En el Cusco, un huaico afectó varias viviendas en el poblado de Mandor a una hora y media de Machu Picchu pueblo. La vía férrea alterna a la ciudadela inca también quedó bloqueada por el lodo y las piedras. En este momento estamos haciendo una búsqueda con el comisario del teniente y personal acelerado. Toneladas de lodo sorprendieron a turistas y habitantes del poblado de Mandor la tarde del domingo. Nosotros los que vivimos aquí hemos subiéndonos a los techos para escapar de esta inundación que ha traído roca, ha traído lodo y nos ha dejado acorralados. El gigantesco huaico destruyó un área de 800 metros y desembocó en el río Vilcanota, donde se formó una laguna. Las piedras y el fango también cubrieron hoteles, casas y la vía férrea alterna a la ciudad de Machu Picchu, ubicada a 7 kilómetros. Todos nuestros servicios, nuestras viviendas, lo ha destruido totalmente el camino, la línea férrea. Tres horas después, los trabajadores de la municipalidad de Machu Picchu, la policía y Serenos llegaron a la zona de emergencia conocida también como Ruta Amazónica. Habría al menos una persona desaparecida. La señora está bien, está en shock, ¿no? Su hijita es la que ha desaparecido y aparentemente dos miembros, no sé si de la misma familia, otras personas que estaban yendo a hidroeléctrica y trataron de ir corriendo. Las autoridades trabajan en la liberación de los caminos con maquinaria y calculan que en dos días todo volvería a la normalidad. En un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que el ingreso a Machu Picchu no ha sido afectado, ya que la ruta de trenes por Ollaita y Tambo funciona con normalidad. ¡Gracias!